Se acerca el día de las madres. Si estás buscando un perfume para regalar o auto regalarte en este día tan especial, te traigo mis recomendaciones para un regalo maravilloso en este día. Quédate que comenzamos. Si estás interesado o interesada en obsequiar y necesitas un regalito para ese día, qué mejor que una fragancia. En estas fechas tienden a ser muchas ofertas especiales, hacen paqueticos muy bien presentados, muy lindos, por lo cual un perfume siempre es una buena opción para regalar en esta fecha tan especial. Cada vez que queremos obsequiar un perfume pensamos en la personalidad de esa persona, en sus gustos, sus preferencias. Por eso les traigo hoy una gama bastante variada de perfumes que gustan mucho y que creo que podrás encontrar uno ideal para esa persona tan especial a la cual le quieres obsequiar una fragancia. Para aquellas madres que les guste un perfume, un aroma fresco, juvenil, de verdad que chispeante, muy agradable, de buena duración, les traigo por acá este perfumito que es de la casa Versace y este se llama el Bright Crystal Absolute. Hay uno que es un poquito más claro, el frasquito, que es el Bright Crystal. Yo les recomiendo este porque tiene mejor duración, la proyección también es muy buena. Este es un perfume muy fresco para esas madres a las que les gustan los perfumes frescos, juveniles, chispeantes. Es un perfume ideal. Tiene buena duración, tiene buena estela, súper rico, muy muy alegre. Acá tenemos notas de salida, la granada, el yuzu, que le da ese toque tan característico a este perfume. Notas acuáticas, que le hace frescor. Para ahorita verano que se aproxima estaría perfecto. Tenemos la peonía en las notas medias que se siente muchísimo, la frambuesa que les da ese toquecito frutal y tenemos la flor de loto, que también es una nota bastante fresca, acuática, y la magnolia. En las notas bases tenemos lo que es el almiscle, la nahogaña, que es una nota un tanto maderada, y el ámbar. Este perfume de verdad que es una recomendación para esas madres a las que prefieren aromas frescos, aromas para verano, que les encanta eso, pero que también les proyecte y les dure. Muy recomendado este perfumito de Versace. El siguiente que les traigo se los estuve presentando en mi vídeo de perfumes económicos. Este quizás fue el menos económico porque ronda los 60, 70 dólares, dependiendo dónde lo consigas, pero yo se los presenté y se los traigo acá en este vídeo nuevamente porque me encanta la presentación. Esta es la cajita, me parece ideal, no sé, cada vez que lo veo, lo veo ideal para una madre, es un perfume riquísimo, pero que la presentación, no sé, a mí me recordó a ese día tan especial, ¿no? Viene acá una rosa muy linda, yo me lo imagino entregarlo con un ramillete de rosas rojas, así como lo dice su caja, y de verdad que la cajita es bellísima, miren esto, esto es bellísimo, viene con su certificado de autenticidad, y de que estos cristales que decoran lo que es la caja, vean cómo viene la fragancia y la botella, son cristales de Swarovski, que son, digamos, cristalería de muy buena calidad, y de verdad que la presentación me parece muy linda, es una botella que no es lo común, viene toda forradita con este material, como si fuese un cuerito, muy linda, de verdad que está bellísimo, me parece especial para un obsequio a una madre, con mucho amor, con mucho cariño, con su flor, o sea, de verdad que viene muy bien presentado. Por momentos a mí me recuerda un poquito, un poquito nada más, me recuerda a lo que es el Coco Magmoiselle, no el Intense, el Coco Magmoiselle, el Eau de Parfum, pero tiene ese toque un tanto más oriental, a mí me parece este aroma exquisito, tiene una duración muy buena, de unas 7 a 8 horas, me dura en piel, proyecta muy bien las, yo diría las 4 primeras horas, 4 o 5 primeras horas, me parece un aroma de muy buena calidad, acá abre con aroma de, con notas de fresa, flor de durazno, grosellas negras y notas cítricas, tenemos en las notas de corazón lo que es el ylang ylang, la rosa, el jazmín, mimosa, que me encanta ese aroma, esa notita en los perfumes porque le da ese toque un tanto delicado y notas frutales, en las notas de base tenemos el almizcle y la vainilla, muy buena duración, fijación, para un regalito, me encanta, muy buena presentación, creo que es un 10 de 10, entonces les recomiendo mucho esta opción de la casa Armaf Oros Flair, el siguiente que les traigo es el conocidísimo, es este conocidísimo y muy amado por mí este perfumito, el Valentino Donna Born in Roma, de verdad que con este perfume yo creo que nadie puede quedar mal con un regalo porque esto es una belleza de aroma, muy buen performance, es un aroma versátil, lo puedes usar de día, de noche, para ocasiones especiales, elegante, también a la vez tiene un toque casual, es juvenil, yo creo que para todas las edades, pero tiene esa chispa un tanto jovial, este aroma es riquísimo, yo creo que a muy pocas personas podría no gustarles, verdad, pero es un aroma riquísimo, con ese toque especial que le da la madera de galla a este perfume, que le hace ese toquecito distintivo, para mi opinión, este perfume no puede dejar mal a nadie, muy recomendado para un obsequio ahorita en el día de las madres, porque sé que lo van a disfrutar, lo van a utilizar durante todo el año cualquier ocasión, muy versátil, entonces tenemos acá en las notas de salida, lo que son las grosellas negras la pimienta rosa y la bergamota, esa salida chispeante, fresca, riquísimo en las notas de descora son un corazón de jazmín, jazmín, jazmín zambac y el té de jazmín tenemos en las notas bases lo que es la vainilla bourbon, que le da ese toquecito dulce, pero a la vez un tantito alicorado, tenemos la cachemira y la madera de galla, muy recomendado, con este vas a ir, yo diría casi seguro de que le va a gustar a esa madre, que lo reciba, porque es una fragancia espectacular el Valentino Donna Born in Rome el próximo que les quiero traer y recomendar es esta belleza que vemos acá que yo digo que esto es emblemático en la perfumería toda madre debería tenerlo, porque yo lo veo como el ideal el ideal, el ideal para una madre, esto es tierno, a la vez es elegante, a la vez da ese toque de no de señora, sino como de una dama muy distinguida me parece un perfume súper elegante, tiene buen performance, de verdad que este perfume dura bastante bien en la piel, también al igual que el anterior que les presenté, es muy versátil de día o de noche, yo lo usaría preferiblemente de noche, lo veo un poco más hacia la noche por ese toque de vainilla que tiene, pero de verdad si lo quieres usar de día no habría ningún problema a mí en lo particular no me molesta ni en el verano, yo lo uso durante todo el año y no me molesta este es un perfume con esa salida fresca de lavanda, mandarina y bergamota una salida sumamente fresca, en las notas de corazón tenemos la vainilla de Tahiti que es una vainilla súper dulce, tenemos vainilla, iris, jazmín zambac y rosa ay exquisito este perfume, difícilmente alguien no podría gustar y yo lo veo así como su nombre lo indica monger line, lo veo adecuado totalmente para una madre, cubre un amplio espectro de personalidades si son un poco sexy, si son cariñosas, delicadas, para mí abarca mucho tipo de personalidades este perfume, muy recomendado, de verdad que la performance también es buenísimo es un perfume con el cual vas a quedar muy bien también cuando se lo obsequies a esa persona tan especial muy recomendado de la casa Guerlain, este es el Mont Guerlain Intense, Intense ok, el próximo que les traigo por acá es de la casa Lancome y este es el Ui y este perfume yo lo veo para una madre que le gusta así, tiene un espíritu muy alegre, muy divertido, muy jovial no importa la edad porque yo digo que la jovialidad no va en cuanto a la edad no va acompañada con esa cifra de años que hemos vivido, no eso va más en el interior de la persona, si es una personalidad alegre, divertida, jovial a mí me parece que este perfume iría muy bien con ese tipo de madres es un perfume súper rico, tiene ese ADN de la Vie Belle pero con ese toque fresco, chispeante, juvenil y alegre yo lo veo este perfume alegre, muy alegre, de verdad que esto fue un lanzamiento que hizo Lancome celebrando los 10 años de la Vie Belle en el mercado entonces creo que ellos trataron de imprimir en este perfume mucha alegría, celebración pero más que todo eso, alegría, felicidad, buenos momentos entonces este perfume es muy rico, tiene un performance excelente como casi todos los de la Vie Belle los flankers de la Vie Belle, es riquísimo, muy rico, de verdad acá tenemos en la salida la nota de frambuesa, pimienta rosa, bergamota en las notas de corazón tenemos la rosa, el ylan ylan y en las notas bases tenemos notas dulces que no nos especifican qué tipo de notas son como frutales dulces y tenemos el iri y el patchouli pero aquí lo que se siente es eso, una explosión de celebración, de alegría, de felicidad un perfume súper alegre, muy juvenil, muy chispeante con esa pimienta rosa que se deja sentir excelentemente en la salida riquísimo, con esa bergamota que le da ese frescor y con esas notas dulces que le imprimen ese toque característico al igual que lo que es el patchouli de la Vie Belle que nos tiene acostumbrado la casa de Lancôme de verdad que es muy buena esta recomendación, no podrás quedar mal con este perfume el siguiente que les traigo es de la casa Givenchy y no podría dejarles de recomendar este perfume que es Le Interdit Rouge para mí de los Le Interdit este es mi favorito este es un perfume que también es muy versátil pienso que se puede adaptar a la gran parte del año de los climas si vives en países donde se viven las estaciones se disfrutan las estaciones creo que este perfume es ideal para casi todas quizás en verano lo usaría solo en lo que es la noche frescas, pero de verdad que este es un perfume excelente con una proyección muy buena una duración de unas 6-7 horas de verdad proyectando bien es riquísimo este perfume para esas madres a las que les gusta un perfume femenino pero con ese toque diferente yo lo veo así femenino, floral porque obviamente acá tenemos lo que es el nardo que le da ese ADN característico de los Le Interdit pero que cuando se acompaña con esos toques de jengibre que es lo que yo más percibo acá y sándalo ¡ay! esto es exquisito entonces para esas madres que quizás le guste un perfume llamativo, muy sensual para mí este perfume es muy elegante me encanta acá tenemos lo que es la nota de jengibre naranja sanguina en la salida que se siente muchísimo el jengibre y la naranja sanguina lo vas a disfrutar durante unas 3-4 horas en su salida lo que es el nardo, jazmín y hojas de pimiento tenemos acá esa hoja de pimiento que le da ese toquecito picantón acompañado por el jengibre tenemos lo que es el sándalo el pachulí y el vetiver el sándalo le da este perfume un secado muy cremoso amaderado riquísimo el secado de este aroma y creo que eso es el sándalo de tan buena calidad que tenemos acá un sándalo exquisito una cremosidad que le da al final excelente aroma muy muy buena recomendación para un regalo donde vas a quedar súper súper bien este es entonces el Interdit Rouge de la casa G-Bench y si tienes una madre que ya tiene muchos aromas de diseñador y quiere irse adentrando en lo que es la perfumería nicho te traigo esta opción que de verdad que para mí es ideal para ir probando estos aromas tan ricos y exquisitos diferentes que nos da la perfumería nicho y les traigo este que para mí es ideal para lo que es comenzar a probar estos ricos aromas de las perfumerías nicho este es de la casa Nichanin y este se llama 100 Silent Ways es una ricura este es un perfume elegante dulce también muy versátil les he traído perfumes versátiles que sé que los pueden usar en cualquier ocasión esas madres que tienen sus eventos a los cuales asisten esto es una explosión floral dulce exquisito esto es un extracto de perfume pienso que si quieres regalarle a tu mamá un aroma que perdura que es diferente que va a ayudarla a probar lo que es perfumería nicho Nichanin 100 Silent Ways para mí es ideal ideal porque tiene ese toque que si va un tanto hacia lo comercial pero no deja de sorprendernos el desarrollo que tiene este perfume como todos los perfumes nicho que se nos caracteriza por eso por ese desarrollo esas transiciones que tú ves acá esa apertura súper rica y vas viendo evolucionar las notas con esos toques en este caso de flores flores blancas lo que tú puedes sentir acá y esta base avainillada exquisita acá tenemos lo que es el nardo durazno y mandarina en la salida que se perciben todas las notas tú puedes percibirlas pero tan bien mezcladas ay que bueno hace una bomba dulce floral riquísimo afrutado o sea este aroma tiene todo tiene floral afrutado y dulce riquísimo no llega para mí no es gourmand como tal pero sí ese dulzor que si a tu madre o a esa persona que quieres regalarle ese aroma le gustan los perfumes gourmand en este lo puede conseguir o sea puede conseguir esa sensación que da esos aromas gourmand entonces tenemos acá en las notas de corazón gardenia jazmín raíz de lirio en las notas bases vainilla sándalo y vetiver el sándalo se desarrolla exquisito en el final de la fragancia vas a sentir ese secado amaderadito exquisito de verdad que esto es una joya de perfume nicho duradero extracto de perfume aquí te garantiza por lo mínimo para mí en mi piel me dura unas 10 a 12 horas y quizás más en la ropa bueno hasta que la laves porque esto no se sale sino hasta que lo lavas y bueno excelente muy buena opción de la casa nichané espero que en esta selección que les traje hayan encontrado ese perfume ideal para esa persona especial que se merece todo de nosotros que se merece todo el amor el cariño y que más que demostrárselo con una fragancia que pueda disfrutar que pueda amar y que pueda llevar con mucha alegría los veo en el próximo video muchísimas gracias no se olviden de darme su like de suscribirse a mi canal que me ayuda muchísimo para continuar trayéndole estas joyas perfumísticas con mucho cariño para ustedes bye y nos vemos en el próximo chau chau y chau chau CC por Antarctica Films Argentina